Hola, muy buenas a todos. Hoy os traigo un vídeo de cómo podemos teñirnos en casa. En la web tenemos varios laboratorios con tintes 100% vegetales e ingredientes naturales, pero hoy vengo de la mano al Farmatint. Farmatint es una gama de tintes, tienen hasta 5 tonos distintos, en los que combinan ingredientes 100% vegetales como son el trigo, la cebada, el maíz... Además de que me parece fundamental deciros que no llevan ningún tipo de parafina ni ningún tipo de amoníaco. Así que además de darnos belleza al cabello, también nos va a respetar el cuero cabelludo, cosa que me parece fundamental a la hora de elegir un buen tinte. Primero voy a deciros cosas que me parece importante o que debéis saber acerca de Farmatint y ya después entraré a contaros cómo se aplica el tinte. Lo primero que deciros es que personas que tienen psoriasis con herida abierta en el cuero cabelludo, lo ideal es que no usen el tinte, ya que me diréis que por qué si lo que llevan son heredentes 100% vegetales. Es verdad que esas heridas abiertas, al final el colorante puede hacer daño, así que lo mejor es que le preguntéis a vuestro médico. Para esas personas embarazadas o esas personas que están siguiendo un tratamiento de oncología en este momento, también me encantaría que le preguntarais mejor a vuestro oncólogo o a vuestro ginecólogo, ya que es verdad que la gente que está en procesos de oncología o la gente que está embarazada, pues son un poco más sensibles en este momento, así que podría hacerles alguna reacción del tinte, aunque antes de, o bien de estar dándonos quimio o bien de estar embarazado, no nos hubiera hecho reacción. Me gustaría que le preguntarais a vuestros médicos, ¿vale? Hay gente que me pregunta también si puede teñirse las cejas, ya que es verdad que si utilizamos un tinte un poco más claro con otro tono de piel, pues nos gusta siempre que las cejas estén un poco acorde. La respuesta es no, ya que puede entrarnos en los ojos y causarnos ceguera. Así que la respuesta es que mejor que no teñáis las cejas con este producto. Otras preguntas también, hay gente que me dice si lo puedo usar una vez que ya está teñida anteriormente, y la respuesta es sí, siempre y cuando hayan pasado un mínimo de dos semanas. La duración del tinte Farmatint del laboratorio nos dice que son unas cinco semanas, aunque es verdad que como todo hay gente que tiene un crecimiento más acelerado y gente que tiene un crecimiento más lento. Así que en función del tipo de crecimiento, a esa persona le durará un poco más o se verá raíces antes. Ahora voy a empezar a contaros cómo se aplica el tinte. Lo primero, en el producto Farmatint, lo que tiene dentro es un bote que contiene el colorante, el tinte con el que nos vamos a teñir, y un bote que lo que tiene es el revelador de color. Estos dos productos sin billetes tienen que estar en la misma concentración. Si utilizamos 10 de uno, utilizamos 10 de otro siempre. Aparte tiene unos guantes que lo debemos usar siempre para protegernos las manos, además de mi recomendación es usar siempre una toalla y ropa que no nos importa que se nos ensucie, porque es verdad que si no tenemos mucha experiencia o vamos rápido, podemos mancharos la ropa. Y por último también tiene un acondicionador que lo vamos a aplicar después de haber aplicado el tinte y colorar el pelo. Así que los pasos serían los siguientes. Primero vamos a mezclar el tinte con el bote revelador. Lo vamos a mezclar todo en el mismo bote o en un bol, siempre que sea de plástico cristal y el aparato que utilicemos que también sea de cristal siempre. Los vamos a mezclar y vamos a aplicarlos. Hay dos formas de aplicación. Si tenemos el pelo colorado anteriormente, lo que vamos a hacer es, primero vamos a aplicarlo en la zona de la raíz, vamos a dejarlo 5 minutos a actuar y una vez que haya actuado 20 minutos, lo vamos a aplicar en las puntas, mitad de puntas del pelo, y lo dejamos 10 minutos y lo aclaramos. Si lo que vamos a hacer es teñirnos la primera vez, lo que hacemos es que, por supuesto, mezclamos bien el producto, lo movemos para que quede bien mezclado y lo aplicamos por todo el pelo de forma uniforme y lo dejamos actuar durante 30-40 minutos. Una vez que ya el tinte lo hayamos aplicado y haya pasado este periodo de tiempo, lo que vamos a hacer es meternos en la ducha y aclarar con abundante agua. Sabemos que ya podemos pasar al siguiente paso para usar el shampoo siempre y cuando el agua no salga limpia, ya no queden restos de colorante. Cuando ya no queden restos de colorante, vamos a aplicar nuestro shampoo normal y nuestro acondicionador. Cuando hayamos aplicado el shampoo y el acondicionador, lo que vamos a hacer es aplicar un acondicionador que nos trae el bote de Farmatine, lo vamos a aplicar desde la raíz hasta las puntas. Lo dejamos actuar durante 4 minutos y lo retiramos. Y de esta forma estaría acabado ya el proceso de tinte. Ya por último lo que voy a responder es algunas dudas, que sé que hay gente que me ha preguntado, así que las respondo y ya acabaría con el vídeo. Hay gente que me pregunta si cubre el 100% de las canas y la respuesta es sí. Además, como he dicho anteriormente, nos protege la salud del cuero cabelludo, que es una parte muy importante. ¿Se puede utilizar dos coloraciones? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque el producto, el colorante, al entrar en contacto con el oxígeno se oxida. El producto dura poco tiempo hasta que se oxuda. Solamente dura una hora desde que lo hemos mezclado hasta que lo aplicamos. A la hora ya no se podría asegurar el 100% de efectividad del tinte. Por lo tanto, si queremos utilizarlo durante varias, dos o tres coloraciones, tendríamos que cerrar bien el bote, que asegurarnos que no entrará el oxígeno, pero como os digo, Farmatis no se hace responsable de que la coloración sea al 100% exitosa. Por último, hay gente que me pregunta si lo tiene que aplicar con el pelo seco, con el pelo mojado, con el pelo limpio o con el pelo sucio. El pelo tiene que estar siempre seco, ¿vale? No puede aplicarse con el pelo mojado. Es verdad que limpio o sucio no me importa del todo, siempre y cuando no hayamos usado ningún producto que tenga silicona no soluble antes en el cuero cabelludo, ya que como sabemos, la silicona lo que hace es cubrir una capa encima del pelo que lo que hace es que el tinte y el colorante no puedan penetrar bien. Así que si hemos utilizado una mascarilla o un champú un día o dos antes de utilizar el tinte, lo que hacemos es que aplicamos agua para retirar ese resto de silicona. Esperamos que el pelo se seque y ya nos aplicamos el tinte. Bueno, pues ya esto es todo. Os he respondido dudas y también os he explicado cómo hay que aplicarlo. Y nada, si seguís teniendo algún tipo de duda, consulta o queréis preguntar por alguna otra marca que tenemos en la web que no sea Farmatis en exclusiva, pues lo hacéis sin ningún problema que yo estoy encantada de responderos. Os mando un beso enorme y muchísimos ánimos. Gracias. 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 Gracias.